Hola, ¿cómo están? Soy Dan Valdés, vocalista de Crápula. Un placer estar con ustedes de nuevo, ya que el año pasado estuvimos en la fiesta de exalumnos y con toda la banda y fue una experiencia increíble. La verdad, algunos que quieran recordar ese gran show pueden entrar a nuestro Instagram, que estamos como Crápula Oficial, y ahí en nuestras historias hay algunos videos. Así que los invito. Y un saludo grande a la promo del 2000. Si no me equivoco, ellos tenían que organizar este año. Y bueno, voy a tocar algunos temitas, espero que les guste. Y bueno, desearles siempre lo mejor y mucha salud. Free from the love you so self-satisfied out of me. I want to break free. God knows, God knows I want to break free. I'm falling in love, I'm falling in love for the first time. This time I know is for real. I'm falling in love for the first time. And God knows, God knows I'm falling in love, yeah. Yeah, it's strange but it's true, yeah I can be loving when you love me like you do And I have to be sure, and I walk out the door Oh, I want to be free, yeah Oh, I want to break free Oh, I want to break free But life still goes on I can be just living without, living without Living without you by my side And I don't want to live alone, yeah And God knows, and God knows he's making my own Oh, baby, can you see I want to break free I got to break free I want to break free Yeah, I want to, I want to, I want to break free Muchísimas gracias Y bueno, el siguiente tema Quería recordarles que la banda ya está haciendo sus propios temas Esta canción está en nuestro disco Ya me cansé Se llama X-Funk Y bueno, avisarles también que estamos con sorpresas este año Lanzaremos un nuevo disco antes de fin de año Así que bueno, espero que les guste Voy buscando una razón que me diga dónde estoy No hay Voy buscando una señal que me muestre que estoy bien No hay Voy buscando en tu interior algo que me diga que estoy bien No hay Y no encuentro sentido No me dejas partir No, ahora la razón es vivir Y te vas Ya no estás Y estoy bien Más que ayer Debo entrar Más allá Y rockear Hasta el final Voy buscando una señal Que me diga dónde estoy No hay Oh Voy buscando un camino Que me diga dónde voy No hay Voy buscando una razón Porque ya no tengo corazón Oh 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 no Y no encuentro sentido Oh No me dejas partir Oh no Ahora la razón es vivir Y te vas Ya no estás Ya no estás Y estoy bien Más que ayer Debo entrar Más allá Y rockear Hasta el final Tú me dejaste caer Fui un iluso No te quisiste arriesgar Y ganar Ahora Ahora quien sufre Eres tú Y te vas Ya no estás Y estoy bien Más que ayer Debo entrar Más allá Y rockear Hasta el final All right Muchísimas gracias Bueno con este tema me despido Espero que les haya gustado Mi participación Y espero que todos canten en sus casas This is the song for the broken hearted The silent prayer for the fading party And I'm gonna be just a face of the crowd Gonna hear my voice when I'm shining out loud It's my life It's my life And it's now or never And I'm gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life It's my life My heart is like an open highway For Tommy and Gina Never back down Tomorrow's getting high Make no mistake Looking, even looking Gotta make no breath It's my life And it's now or never And I'm gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life My heart is like an open highway I'm breaking said I did it my way I just wanna live while I'm alive It's my life Oh yeah Whoa Better stand tall When you're calling me loud Don't bear Don't pray Don't break baby Don't back down It's my life And it's now or never Cause I'm gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life My heart is like an open highway I bring kids and I'm dating it my way I just wanna live while I'm alive It's my life Muchísimas gracias Espero que estén todos excelente Otra vez un gusto haber participado este año más En los exalumnos de Federico Fruebel Les mando un gran abrazo Todo lo mejor Good night And good fight Let's do it to... Then I'm gonna live while I'm alive